El Repositorio Centroamericano de Patrimonio Cultural es una iniciativa coordinada por el Instituto de Investigaciones en Arte de la UCR con la participación de entidades de toda la región. Este espacio busca ser un entorno accesible para difundir colecciones especializadas en patrimonio cultural costarricense y centroamericano. Cuando hablamos del patrimonio cultural en Centroamérica y en Costa Rica estamos hablando de todas las obras artísticas en los diferentes medios y formatos que son muy autóctonos de nuestra región y que son también obras en las que se ha trabajado en formatos físicos y que por medio del repositorio queremos también darles una difusión y una visibilidad. Aunque en un inicio fue concebido como un repositorio documental, ahora también cuenta con colecciones de archivos sonoros, fotografía, moda, artes gráficas, arte moderno, entre otras. El material proviene de proyectos vinculados a las artes, centros de investigación y bibliotecas a nivel centroamericano que creen en el acceso libre a la información. Nosotros podemos reflejar otras propuestas y otros repositorios que en la región se encuentran y mantienen un constante ingreso de obras en esta misma gama del patrimonio y también se pueden acercar investigadores o personas interesadas en suministrar sus colecciones y compartirlas por medio del repositorio y trabajando con el equipo técnico que el mismo le guía en todo el proceso para poder ingresar. Durante el último año el sitio subió mucho su visitación ya que no sólo facilita datos académicos sino que también sirve como un espacio lúdico y de recreación. Está dirigido al público en general, a todas las personas del país, del mundo que quieran visitarnos y también a investigadores en el área de artes y ciencias sociales. Quienes posean alguna colección de patrimonio cultural y quieran ingresar al repositorio solo deben ponerse en contacto con en el equipo encargado al correo patrimonio cultural arroba ucr.ac.cr